Yo no seré el grande Señor y quiero hacer el amor a Dios Yo solo te ofrezco, yo solo te empleo todo el corazón Yo solo te ofrezco, yo solo te empleo todo el corazón Bailan los bosayas, las caderas, bailan las velas Bailan los bosayas, las caderas, bailan las velas Y empezaba a escuchar, cantando con amor, cantando con sol Y empezaba a escuchar, cantando con amor, cantando con sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!